Me da miedo cuando sale Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Dejo yo elito que te sale Y el aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y el oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo de la luna Que tú quieras mirarlo De esta del agua que bebe Cuando te moja los labios Pienso en tu mirá, tu mirá, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirá, tu mirá, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirá, tu mirá, clava Una bala en el pecho Pienso en tu mirá Pienso en tu mirá Me da miedo cuando sales, sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver, los rueditos que te salen Me da miedo cuando sales, sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver, los rueditos que te salen Gracias por ver el video